hola qué tal cómo están el día de hoy les traigo un pequeño vídeo bueno en realidad no pensaba colgarlo pero le quería le quería contar que he hecho una remodelación a este diseño de kermit difro o más conocido para latinoamérica como la rana rené y se trata de la corona en sí en sí en todo el diseño no solamente la corona que ustedes pueden estar viendo en estos momentos le quería contar que antes el cuerpo en sí no me salía tan pero tan ovoide como realmente se hace en forma de un huevo que salió un poco cuadrado he estado intentando una y otra vez en tiempo pasado y no 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 me no me salía no lograba hacer esa caída de la corona porque siempre salía abultado y todo eso hasta que poco a poco logré o por lo menos he tratado de hacerlo de asemejar lo más posible a un original y buscando buscando la forma en bueno allí como dice que busca encuentra y en este caso pude hacer la corona anterior hacía de forma recta pero como le vuelvo a repetir me salió un poco cuadrado nada simétrico en este caso intentando en varios moldes se traté de hacerlo un poco más circular como una media luna y bingo salió perfecto que encuadra perfecto antes salía muy muy abierto el cuello demasiado pecho demasiado espalda salió una bola prácticamente esta vez se ha modificado tanto la corona como el molde del cuerpo más que todo el armazón del cuerpo y poco a poco el estado y perfeccionando y bueno este pequeño vídeo quería mostrarles en sí no tenía pensado subir pero le dije por qué no mostrarles como yo he hecho un pequeño avance en este diseño de kermit y frock que es toda una celebridad más que todo para los amigos de eeuu y méxico que en latinoamérica como que es muy raro que la gente conozca completamente aunque si no lo niego de personas que sí conocen pero sobre todas las personas mayores pero según estado han estado comentando en méxico eeuu sobre todo es toda una cultura de los mops tanto sésame street como acá en plazo sésamo pero sobre todos los mops la gente se identifica mucho con esos personajes acá en lima perú en versión mejor dicho en latinoamérica todavía es un poco extraño que alguien hable sobre arte de títeres sobre todo es muy extraño que sea conocido claro que los hay pero no es tanto como en otros países porque veo en estudio en youtube estudio veo que la gran mayoría de mi público que ve los vídeos mis vídeos en general son fuera de mi país fuera de perú generalmente es de méxico y sobre todo de eeuu un gran porcentaje y más que todo también veo ahí que es un porcentaje alto la gente que no está suscrito así que les invito a que se suscriban pero como lo vuelvo a repetir es un nuevo diseño es de este personaje kermit y frock y me siento muy contento quería compartirles como yo he elaborado y más que todo como estoy pegando actualmente en la corona al cuerpo y sale mucho más simétrico está visto en una caída natural donde simplemente hay que ponerlo pegarlo y sale normal en el anterior diseño tenía que forzar un poco la tela sobre todo la corona para que encaje porque era demasiado robusto sale pero en este caso ya solamente cae hace la caída y cae perfectamente solamente cuadrado donde va los brazos a los costados y la corona tiene que tomar su punto preciso porque tiene en total nueve diez puntas si mal no me equivoco y cada uno tiene un lugar preciso para que no ocupe el lugar de los brazos que son a los costados justo en las costuras ustedes pueden ver la era en la elaboración que ya hice un vídeo en dos vídeos anteriores mejor dicho uno de kermit pequeño y otro en versión grande una réplica exacta ahí pueden ver todo todo la elaboración de este personaje entrañable muy conocido a nivel mundial que se trata de kermit y frock ahí pueden ver todos los vídeos les invito a que se suscriban nuevamente a la gente que no está suscrita bueno ahí pueden ahí pueden ver el cambio que he hecho prácticamente en cada cierto tiempo yo trato de cambiar a modificar mis diseños porque obviamente no soy perfecto pero trato de hacerlo y lo mejor que hay con lo que hay les comento que yo en este personaje uso la tela Dakota que es muy similar a la franela porque uso esta Dakota de la Dakota porque una vez cosido tiene pequeños pelitos cerditas como se puede decir que este permite que tapen la costura sólo puedes poner o sacar las pelitos con una aguja con un alfiler o una aguja y eso permite que la costura desaparezca y sale un acabado a uno prácticamente porque me da cuenta también que viendo vídeos de los mops originales en la pantalla nunca salía o no se percibe la costura de los títeres y obviamente hay costura de por medio tanto manual como en máquina pero yo me preguntaba por qué no se percibe y por qué lo que yo hacía si se percibe y me di cuenta que le hace un acabado extra en este caso le meten agujita o un alfiler y le sacan los pelitos y eso permite que disimule la costura bastante como si fuese una sola tela en todos los sentidos y eso voy descubriendo poco a poco y en esta tela me permite hacerlo anteriormente yo lo hacía con tela micropolar inclusive utilizando polar y terciopelo pero no no me gustaba el acabado no no disimulaba la costura era muchas rayas tanto en la cabeza en el cuerpo en los dedos en cambio con esta tela Dakota si puedo hacer todo ese acabado un poco más perfecto se podría decir lo malo que ustedes pueden apreciar que no es el color exacto ese es mi problema acá en muchos materiales que hay en mi país Lima Perú que no encuentro materiales que uno quisiera tener y eso me frena bastante estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con los materiales que hay o encuentro acá espero su comprensión yo sé que muchos pueden criticar en ese aspecto pero le estoy dando la razón concreta de cuál o por qué hago lo que hago y cómo lo hago bueno solamente quería contarles eso espero que les guste este pequeño vídeo y como pueden estar viendo las pero con silicona la corona de kermit esta vez ya sale de una forma uniforme de una forma correcta como debería haber hecho muchísimo antes pero en cuestión de arte a veces uno tiene que profesionarse con el tiempo y como la vez anterior dije es cuestión de imaginación imaginación es es todo en cuestión de arte bueno en este caso que yo me dedico a los títeres tener mucha paciencia dedicación uno va aprendiendo en el camino poco a poco vas aprendiendo vas modificando vas simplificando muchas cosas pero sobre todo es la paciencia la perseverancia y las ganas de hacerlo bien con lo que tienes a la mano obviamente que me gustaría tener mucho más materiales a la mano como los ojos de plástico etcétera pero bueno en este país en mi país no no logro conseguir eso pero aún así trato de hacerlo yo creo que un buen diseño poco a poco se puede modificar con el tiempo y otra cosa que mucho me comentan en los vídeos oye porque no venden los moldes o porque no muestras bueno yo he hecho los moldes de forma autodidacta y me ha sido muy muy difícil elaborarlo porque así me ha costado años de forma autodidacta y bueno obviamente no lo voy a vender o no lo voy a regalar gratis prácticamente así que me van a disculpar a las personas que dicen eso pero me ha costado demasiado tiempo dinero y esfuerzo son horas de dedicación días incluso meses tratando de modificar un solo personaje y bueno es no es una crítica ni un reproche simplemente no deseo hacerlo porque realmente me ha costado espero su comprensión no lo tomen a mal todo lo que estoy diciendo y bueno de eso quería mostrarle espero que le guste este vídeo sé que no es el vídeo normal que suelo hacer pero quería mostrarle este pequeño avance en este personaje en específico que se llama kermit y fro la rana rené para latinoamérica bueno sin nada más que decir espero que les haya gustado un poquito apoyo con sus likes si desean dejen un comentario que me ayudarían un montón en esta cuestión de youtube para que pueda ser visto por más personas o el algoritmo de youtube muestre mi vídeo a más personas porque yo veo que no muchos hacen o se tiran para este lado de los títeres o otros personajes x en cuestión yo me dedico a plaza sésamo y personaje de los mapas en específico bueno eso es todo bye y 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